de la semana. Cibanco presenta Mercados en Perspectiva. Así es, es lunes, es momento de Mercados en Perspectiva. Esta mañana saludo con mucho gusto a Juan Musi, director general de C Estrategia. Juan, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Hola, Débora, qué gusto hablarte, muy buenos días. Bueno, pues arrancamos una una nueva semana, te diría yo que lo más relevante de esta semana en el ámbito local será que volveremos a tener la publicación de la cifra de inflación a mediados de semana, la inflación local, inflación que debería seguir cediendo terreno, recordemos que después de haber hecho su pico en agosto, de llegar a seis puntos sesenta y seis, poco a poco ha venido bajando, ha venido convergiéndose el objetivo de terminar el año seis punto uno, seis punto dos. Últimamente yo siento que este objetivo se ha complicado un poco porque pues la presión de tener un tipo de cambio constantemente arriba de diecinueve sobre ciertos bienes, servicios, productos, materias primas que cotizan en esa moneda, pues reciben presiones del del tipo de cambio y que en algún momento dado pudieran ser inflacionarios. Quiero comentarte también que es importante la gira que está sucediendo ahorita el presidente de Estados Unidos en Asia, muchos temas más bien te diría yo más que relacionados con lo económico, con lo político, una gira que es calificada como exitosa en Japón, estará en Corea del Sur, ahí pues ha aprovechado para seguir lanzando amenazas que él está jugando contra Corea del Norte, y esta gira culminaría en China, país al que pues no se atreve a maltratar a pesar de que los chinos son los causantes de la gran mayoría del déficit norteamericano de que tanto se queja el presidente Trump, ¿Por qué no ataca y por qué no se queje, por qué no les hace lo mismo que a que a México? Pues simple y sencillamente porque los chinos son los tenedores de deuda norteamericana más importante del mundo, y pues evidentemente son los grandes financiadores de esta deuda norteamericana, y pues evidentemente el presidente Trump no es tan tonto. Quiero comentarte también, pues que un un hecho sin édito, una noticia que llega a Medio Oriente, el píncipe pues que hoy comanda o reinante de Arabia Saudita, pues ha hecho más de cincuenta detenciones a gente de la iniciativa privada y del sector público, por supuestos temas de colusión, de corrupción, y pues de delitos relacionados con actividades sobre todo, pues decía yo, relacionadas con actos de corrupción, más de cincuenta personas, entre ellos, incluso algunos personajes billonarios de ese país, y bueno, pues a ver cuando vemos que estos cosas también pasen de este lado del mundo, pero bueno, pues te quería comentar, este es un hecho inédito y desde Medio Oriente, a la vez ahorita protagonizando este hecho y estas detenciones, seguramente saldrá mucha información en torno a en torno a estos hechos. Muy bien, por lo pronto, ¿Cómo vamos con el tipo de cambio, Juan? Pues constante, arriba de diecinueve, te diría yo que mientras siga este incertidumbre en torno al TLC, el tema tipo de cambio está prácticamente anclado arriba de diecinueve, dependiendo muchas veces de las declaraciones en favor o en contra de ese sentido, diecinueve diez es la constitución con la que abrimos esta semana, solamente un día, la semana pasada, rompió los diecinueve, que fue día inhábil aquí en México, aunque hay que recordar que el peso sigue operando, a pesar de que no hubo mercados. Así es. El jueves pasado, pero sí llegó a estar en dieciocho a noventa. Gracias, como siempre, por tu análisis, Juan Musi, seguimos al pendiente, muy buenos días. Igualmente, Debra, muy buenos días. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis, y vía Twitter, arroba si somos a Musi.